Música Concluyo con el testimonio de un hombre Que tuvo quejas, si Pero Dios lo convirtió en una estrella Y lo hizo brillar Un hombre que fue para muchos bien malvado Dios escoge los más imperfectos Y este era un hombre imperfecto Como estamos hablando de la segunda guerra mundial Quiero hablarles de un japonés que no todo el mundo conoce Mitsu Fuchida Le han hecho películas Le han hecho libros Y pocos saben que esta estrella brilló Gracias a Jesús Gracias a que le cerró las puertas a la queja Veamos este video Hitler y sus nazis Un problema de Europa Tenemos que hacer más ¿Quién cree que la victoria es posible? El movimiento agresivo japonés Dezembro 7 1941 A date which will live In infamy Los Estados Unidos de América Los Estados Unidos de América Están de repente y deliberadamente atacados Lo que están viendo en esa película Recrearon Recrearon El año 1941 7 de diciembre Vísperas de Navidad Más de 300 aviones salieron desde Japón Bombardearon una base militar de los Estados Unidos Pearl Harbor Más de 2 mil personas murieron Los Estados Unidos tomaron Hicieron su entrada a la segunda guerra mundial Por ese ataque Los Estados Unidos Los Estados Unidos devolvieron el ataque a Japón En el año 1945 El 6 de agosto No salieron 360 aviones Apenas salió uno Pero llevaban una carga demasiado destructora Más de 300 mil personas En Hiroshima y en Nagasaki Mataron Con la bomba atómica Y tras el que inició todo esto Está este militar que tenemos en nuestras pantallas Nació en el año 1912 Y cuando tenía 18 años 1920 Ingresó A la Real Armada de Japón Se hizo un piloto Empezó a ser un militar destacado Y le creció el odio Y la queja Hacia los Estados Unidos Si tú permites la queja Como la enseñanza de hoy Le abre la puerta a la ruina Destruye los matrimonios Te hace perder el rumbo Trae la amargura Y todo lo destruye Él fue el que gritó La famosa frase Torá 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 Es una palabra japonesa Que traducida al español Significa tigre De ahí en adelante Mitsu Fuchida Empezó a escalar Dirigió otros ataques Contra los Estados Unidos Luego después de 1945 Cogió más odio a los Estados Unidos ¿Por qué? Mitsu Fuchida Estaba en Hiroshima Pero el 5 de agosto Le llegó un comunicado Un telegrama Presentarse a Tokio Al comando central Y él era un soldado Y él era un soldado obediente Así que el 5 de agosto Él viajó Y el 6 de agosto Bombardeó Estados Unidos Y destruyó Cuando Dios tiene un plan Contigo Conmigo Ni una bomba atómica Nos puede tocar Dios tenía un plan Con ese japonés Dios quería coger A ese imperfecto Que tenía resentimiento Y quejas Más odio Le cogió a Estados Unidos Él no pudo morir Ese día Y un día Va caminando Por las calles De Tokio Alguien le entregó Un papel Ese papel Era un tratado Y llevaba A la historia De un Soldado norteamericano Llamado Jacob de Secheiser Este soldado En la segunda guerra mundial Los japoneses Lo capturaron Lo torturaron Para sacar la información Toques eléctricos Arrancar las uñas Las cosas más terribles Que te puedas imaginar Cuando se acabó La segunda guerra mundial Intercambiaron prisioneros Él iba lleno de odio Pero Jacob de Secheiser Tenía familia cristiana ¿Cuántos dan gracias a Dios Por tener cristianos En la familia? Por Cristo Fue sanado En la iglesia Fue sanado Jacob de Secheiser Y sabes que hace Jacob Se devolvió a Japón Para ser misionero Y entregó su vida A los japoneses Predicándole de Jesús El que A los que antes Lo habían torturado A los que antes Lo habían maltratado Y ahora él Lleno del amor de Dios Una estrella brillando Como dice Filipenses 2 Mitsu Fuchida Leyó la historia Leyó acerca de Cristo Y Mitsu Fuchida Se fue para una librería Y se compró una Biblia Y en el año 1949 Mitsu Fuchida Se convirtió a Cristo Y empezó a predicar A todos los japoneses Que Cristo Podía cambiarle Su corazón Que había que perdonar Y se volvió Un predicador El más famoso En Japón Se vino a los Estados Unidos A darle gracia A los americanos Antes Antes quería matarlos Ahora les dio gracias Y empezó a predicar En los Estados Unidos Y terminó sus días Predicando hasta Con Billy Graham En las campañas El hombre Que le habían lanzado Bomba atómica El hombre Que había asesinado A los norteamericanos Ahora Le han hecho libros Le han hecho película Se volvió la estrella Filipenses Capítulo 2 Yo no sé si a ti Te han lanzado Bombas atómicas Quizás sí Quizás estés en una guerra Como la segunda guerra mundial Tal vez no tan fuerte No sé cuál sea tu guerra Y no sé cuál No sé cuál sea la bomba Que te han lanzado Pero sí estoy seguro Que si Dios lo hizo Con ese japonés Lo hace con cualquiera Que nos entreguemos A Cristo Amén Gracias por ver el video